De nuevo Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo se me entrega el alma Cuando yo la veo se me entrega el alma Y si ella me mira siento apuñalada Y si ella me mira siento apuñalada Que se están clavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo mami me muero de amor Y le digo mami me muero de amor Ay mi chula ven a mí y porque viene aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Mami de mi amor y entrégate a mí Mami de mi amor y entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí y vámonos pa' arriba Entrégate a mí y vámonos pa' arriba Ay ya te daré todo lo que tú quieras Vamos a aumentar el cielo y la tierra Y vamos a dejar la forma de una estrella Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Mami A ver Mariembe otra vez Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí ¡Mujer por favor! Ven dime que sí, mi mujer por favor, ven dime que sí Que yo soy un papi hecho para ti, que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti, no voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir, y si es necesario me voy a Haití Y si es necesario me voy a Haití A buscar brujería para conseguirte a ti, a buscar brujería para conseguirte a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Y si es necesario me voy a Haití Y si es necesario me voy a Haití A buscar brujería para conseguirte a ti A buscar brujería pa' conseguirte a ti y a mí A ti, a ti, a ti, y a ti, a ti, y a ti, y a ti Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí